compañeros entonces pueden considerar esos sistemas el sistema porta se divide en dos partes porta hepático porta hipoficiario entonces en el sistema porta hepático tenemos lo siguiente las venas originadas en los capilares del tracto digestivo desde el estómago hasta el recto que transportan los productos de la digestión se transforman de nuevo en capilares en los sinusoides hepáticos del hígado para formar nuevas venas que desembocan en la circulación sistémica bien pues aquí vemos la ubicación aproximada del hígado si ya saben ustedes de regiones abdominales verdad que sí bueno entonces en ese en esa región hay capilares sanguíneos que vienen que abarcan todo el estómago todos los intestinos grueso y delgado y termina ese ese sistema de vasos capilares vasos muy chiquitos en el recto con la terminación final pues en el ano no transportan esos productos de digestión esos capilares digestivos son transformados en la en el hígado en los senos los vasos que están dentro del hígado para formar nuevas venas estas nuevas venas van a llevar productos de transformación metabólica muchas de ellas de desecho a los diferentes órganos excretores principalmente al riñón entonces hay una conexión muy estrecha entre el buen funcionamiento del sistema porto hepático los del tipo de desechos y la cantidad de desechos que conduce porque muchos son dirigidos hacia el riñón y a veces las insuficiencias renales son el resultado de deficiencias hepáticas por un daño muy severo a el hígado como puede ser por ejemplo por un virus como el virus de la hepatitis b o c como puede ser también por una degradación del hígado a través de una cirrosis hepática alcohólica o bien un hígado graso etcétera el chiste es que se forman estas redes de capilares y dan origen por un lado a venas que desembocan en el tracto digestivo si en el recto por ejemplo y venas que van a salir del hígado y que llevan esos productos sanguíneos a la circulación sistémica finalmente los dos sistemas porta van a recopilar sangre de ciertos órganos en este caso estómago hígado intestinos recto y van a desembocar esa sangre finalmente en grandes venas como la renal como la vena cava inferior para que primero se eliminen los desechos y luego de haberse sido de haber sido eliminados pasar a los pulmones a través de el ventrículo derecho que es donde se desemboca la sangre venosa a través de la aurícula derecha y oxigenarse de nuevo para darle vuelta después el segundo sistema porta es acá en la cabecita en la hipófisis la arteria hipoficiaria superior procedente de la carótida interna se ramifica en una primera red de capilares situados en la inminencia media aquí más o menos de estos capilar se forman las venas hipoficiarias que descienden por el tallo hipoficiario y originan la segunda red de capilares en la adeno hipófisis que drenan en la vena yugular interna entonces fíjense qué interesante a la hipófisis le llega sangre por un sangre arterial sangre oxigenada sangre roja sangre con oxígeno le llega por la arteria hipoficiaria superior esta a su vez viene de otra derivación de la aorta que se llama carótida interna y está la arteria hipoficiaria superior se ramifica formando una primera red en la parte media de la hipófisis luego cuando se descarga todo el oxígeno y nutrientes ahora se forman a partir de los capilares sanguíneos se forman venas que van a regresar esa sangre otra vez a la circulación sistémica a través del tallo hipoficiario donde hacen otra red para recoger más sangre desoxigenada ahora en otro lugar que se llama adeno hipófisis adelantito por la parte delantera del hipófisis que es una es una es una glándula es la glándula que controla a muchas otras glándulas que drenan en la vena yugular interna entonces se recoge sangre de dónde de la vena hipoficiaria y de la adeno hipófisis sea donde llega toda esta sangre para ser transportada el corazón y que sea oxigenada otra vez a la yugular interna entonces se tiene que entender todas las venas tienen la función sean pulmonares sistémicas soportas de llevar sangre para que se oxigene en el corazón bueno excepto las pulmonares estas ya llevan sangre oxigenada excepto estas todas las demás venas el 99.9 de todas las venas restantes recogen sangre que perdió oxígeno para llevarlas precisamente a donde al corazón y que de ahí pase a los pulmones y que de ahí se oxigenan y que de ahí a través de las arterias vuelvan a otra vez a circular por eso se llama circuito no un circuito incluye pues una salida un recorrido y un punto de llegada no la salida es el corazón y la y llega otra vez al corazón todo pasa por los pulmones y oxigena vuelve a llegar al corazón y sale esa sangre oxigenada por las arterias y aquí estamos hablando de las venas que son las que recogen esa sangre que no tiene oxígeno y lo hace a través de estos tres sistemas venosos volvemos después de los comerciales